Cierre de rutas en la zona de Caguazú, en la ruta 7, nuestro compañero Robert Figueredo está allí, te escuchamos Robert. Buen día Fito, y efectivamente estoy apostado aquí a la altura del 150 de la ruta 7, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, zona de Coronel Oviedo, desvío a Mauricio José Troche. Podemos observar un grupo de productores de tomate que en estos momentos están ya a punto de cerrar de manera intermitente, 10 minutos, este transitado medio utilizado por los transportistas aquí en nuestro país. Preciso momento en que el grupo de productores de hortalizas y frutas del departamento de Caguazú están cerrando todo lo que representa la circulación vehicular. Se ha llegado a un acuerdo con la policía, la policía que está custodiando toda esta manifestación que se está realizando de tal forma a presionar a la Cámara de Diputados que esta tarde debe sesionar y debe determinar si da luz verde a la modificación del código aduanero. Ingeniero Máximo González, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Robert. Y en este momento, a las 11 de la mañana, puntualmente, cerramos a nivel país, como Consejo Nacional de Producción de Hortiglas del Paraguay, el cierre de ruta de forma intermitente. ¿Qué datos manejan? ¿Qué hora se reúne la Cámara de Diputados y figura en el orden del día el tratamiento de esta modificación? A las 2 de la tarde, la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados empieza y en el punto número 2 figura el proyecto de ley, justamente ahí se puede observar, el proyecto de la modificación del código aduanero, de lo que buscamos de 5 a 15 años. Hoy se tiene que aprobar eso, tenemos la aprobación en general y en lo particular se está buscando allá el tema de criminalización. Hay dos versiones, que es de 2 a 6 y esta manifestación pacífica a nivel país, en este momento que estamos cerrando, pidiendo a cada diputado de la Nación paraguaya justamente que apoye el proyecto de ley con modificación de los artículos 336 y 345 con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Claramente indica ahí que tiene que ser de 5 a 15 años, por eso estamos luchando y vamos a estar en resistencia a nivel país, eso se está haciendo como Consejo Nacional de Productores de Hortiglas a nivel país. ¿En cuántos puntos del país en estos momentos se están realizando manifestaciones de este tipo quedando expectante a lo que resuelva diputados? Y prácticamente a nivel país, por ejemplo en la ruta internacional, ruta 7, se está haciendo en Caguazú, en 4 puntos, en el departamento de Caguazú, en Itapúa, Cordillera, Misiones, en todo el país se está haciendo este tipo de cierre de ruta de forma intermitente, esperando hasta el tratamiento y alguna aprobación en general. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Dale, está, dale, está. Bueno, preciso momento en que por espacio de 10 minutos estos productores del departamento de Caguazú están bloqueando la circulación vehicular aquí a la altura del kilómetro 150 de la ruta 7 en la zona conocida como Desvío a Mauricio José Troche, zona de Coronel Oviedo. Como dijo el ingeniero, están aguardando la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para ver si logran la modificación de artículos del código aduanero. Sí. Es lo que podemos comentar aquí desde este lugar, Carolina. Bueno, Robert, mira que toda esta semana y la semana anterior se vinieron haciendo operativos anticontrabando y, por supuesto, uno de los principales rubros es el rubro frutiortícola que está ingresando principalmente desde Argentina. Hoy nomás nuestra compañera Gabriela León estaba con un cargamento de cebollas que había ingresado en la zona de Vista Alegre y siguen, siguen los operativos. Pero también se hacen operativos en el mercado de abasto hasta donde llegan finalmente estos productos. ¿Cuánto es más o menos la estimación de lo que les afecta a los frutiortícultores? Bueno, aquí en el departamento de Caguazú el efecto es bastante notorio en el sentido de que con el ingreso de productos desde la Argentina y el Brasil, la cotización del producto nacional se reduce a puntos ínfimos que en muchos casos no pueden estos productores por lo menos salvar el costo de producción. Entonces, lo que en estos momentos exige no solo una lucha frontal contra el contrabando, sino que un castigo ejemplar para los contrabandistas, para aquellas personas que se dedican a esta actividad de ingresar ilegalmente estos productos en nuestro país, Fito. Correcto. Gracias, Robert. Volvemos contigo en instantes. Hasta cualquier momento. Hasta luego.